No se puede ir con prisas cuando se viaja con el Bernina Express del ferrocarril rético, un trayecto de 122 kilómetros. Se trazó hace más de 100 años previendo ya entonces el creciente turismo. Aunque hay tramos por los que el tren toma más velocidad, de media no supere los 30 kilómetros por hora. Avanza como una cinta roja sobre fondo nevado. Cuando hace buen tiempo, las vistas sobre la montaña son inolvidables. Aunque a veces es diferente, en la habitualmente soleada ciudad de Coira, un día gris no vaticina nada bueno para el viaje en tren. Coira, capital del cantón de los Grisones, la ciudad más antigua de Suiza, es el punto de partida para la excursión en el Bernina Express. El ferrocarril circula haga el tiempo que haga. A menudo la locomotora se va abriendo paso a través de la nieve recién caída. El mal tiempo no parece importar a los viajeros en el vagón panorámico que de todas formas disfrutan de las vistas alpinas. Me parece espectacular porque es invierno. Pueden verse cosas muy especiales, como cataratas heladas. Ya estuve aquí en verano y quería saber cómo se ve en invierno. Siempre hemos ido en auto, pero hoy queríamos probar el ferrocarril rético, o sea, el Bernina Express. Las obras maestras de los ingenieros y arquitectos hacen aún más ameno el recorrido. De camino al puerto de Bernina, el maquinista Silvio Tischhausa atraviesa con su tren 55 túneles y 196 puentes. El más espectacular es el viaducto de Landwasser. Son construcciones muy hermosas que se integran perfectamente en la naturaleza. No desentonan. Y eso es fascinante. Construcciones magníficas que aún impresionan. El tren por fin llega al puerto de Bernina y ha salido el sol. A 2.200 metros se alcanza la máxima altura. A partir de ahí, todo es bajada, pasando por cimas nevadas y lagos helados hasta el sur en dirección a Italia. Momentos para contemplar y disfrutar. Otra peculiaridad del viaje es que en un trayecto relativamente corto se atraviesan dos fronteras lingüísticas y tres culturas distintas. Es asombroso que en el transcurso de cuatro horas y media, desde Coira a Tirano, el Bernina Express recorra tres zonas lingüísticas. En Coira se dice Gruetzi. En Engadina, en reto romano, Vainvnieu en Engadina. Y en Tirano, Benvenuto in Italia. Benvenuto in Italia. Boschiavo, la última parada antes de la frontera italiana, es sin duda una de las más bellas ciudades suizas al sur del paso de Bernina. Sus habitantes son cordiales y están acostumbrados a la presencia de turistas. En la localidad abundan las casas de piedra construidas entre los siglos XVI y XIX. Aquí también se elaboran joyas muy especiales. Aretes, amuletos y collares hechos de piedra natural extraída de la montaña circundante. En Boschiavo se puede deambular por antiguas callejuelas, pasando por iglesias, conventos o casas señoriales de siglos pasados. En todas partes se respiran aires del sur y un aroma italiano.